Tenemos estas imágenes y declaraciones en exclusiva. Paulo Guerrero confía en que pueda estar apto para jugar los amistosos de la selección peruana en próximo marzo. Antes de viajar a Argentina para su entrenamiento, declaró para Canal N en el aeropuerto Jorge Chávez. Vamos a escuchar. Lo que yo intento, primero prepararme bien. Los quieras, me voy a preparar bien. Esa es mi intención, prepararme bien. Pero es mirando los amistosos en marzo, ¿tú estás seguro que vas a llegar a marzo a jugar? Sí, claro. ¿Tú estás en el caso con Perú? ¿Tú estás en el caso con Perú? Sí, claro, eso es lo que yo intento. Primero prepararme bien, físicamente y mentalmente. Para mí es lo más importante. ¿Cuánto crees que se va a resolver tu caso en el TASPAOLE? Espero lo más pronto posible. ¿Cómo estás en este momento? Bien, bien. ¿Piensas jugar en marzo a los amistosos contra Francia e Islandia? Sí, sí, sí. ¿Lo ves así? Sí, claro. Si soy inocente, claro, obvio. Yo tengo que pensar así. ¿Tienes decirles de tractores? De tractores no tengo defectos. Es decirles que digo que de repente está en el cielo cada día donde tiene un momento. Por favor, no, 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 no. Muy bien, con estas imágenes exclusivas hacemos una pausa. Regresamos con más. Esto es En Directo.